Estamos entregando un pedido de 56 rejas electrosoldadas romboidal que son para el cgm del barrio jardín san luis y nomencladores que van a ser colocados en las calles se los entregamos a dirección de obras públicas eso sería lo que estamos entregando el día de hoy ya se han entregado anteriormente ese sería el pedido del día de hoy 130 nomencladores entregamos hoy y tenemos no y esto se ha hecho en menos de un mes no sé no no tenemos el número exacto de la cantidad que hicimos por día pero si en menos de un mes es lo que hemos hecho esto sería una parte de la entrega porque tenemos entregado más en estos días hace menos de un mes entregamos a pedidos entregamos 50 y